¡Suscríbete! Pero venga, vale Yo hablo, yo hablo Hay que poner fecha pagada para eso De aquí a sin mesia por lo menos Joder, me había robado las piedras del mapa, tío Es Navidad Es Navidad Está bien En Diciembre Ya me estoy poniendo yo aquí organizar cosas, eh Tenemos que pensar en los premios, eso ¿Premios? El premio tanto del año, ¿vale? Sí Van a ser 10 categorías Bueno, los premios que nos den Tenemos que ver La jugada del año, el multikill El carazo del año También El carazo del año El apoyo del año, ¿eh? Ese sí Esa es la salvada No, no, el apoyo El apoyo no del juego El apoyo de... El apoyo Toma, regalo 20 subs El apoyo al canal A los canales A la comunidad También El apoyo del año ¿Sabes? Que todos tenemos un resumen ahí en Twitch de... Bueno, en Kik también De... Los top 5 de suscriptores Esas cosas Esas cosas Esas cosas Se comparan El atropello del año También No, pues mira Eso puede ser un cochecito El premio Ahora en el modelo 3D de los coches Los tienes, ¿no? Eso se puede descargar Por allí, ¿no? ¿El qué? Modelos de los coches en 3D Esta mañana he pillado... Yo creo que coincidencia Esta mañana Mirando el telegram De los modelos He pillado Un UAZ Y... Y el BRM El BRM Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Coincidencia, tío Estaba predicho Y... El mejor solo contra squad O sea, la... El corto, ¿no? No, no O sea, tienes que bajarte Un equipo entero Eso es mío No Allí hice yo uno maravilloso Jesús, tengo un 20 y pico... Maravilloso No, pero tiene que ser De que se abra el concurso, tío No De cuando sea Jesús, lo mejor De lo mejor Mínimo de 2024, tío Porque somos Aguars 2024 Mínimo No vale coger ¿Y cómo sabemos que es de 2024? Pues lo sabemos ¿Cómo? Pues... Las cosas que haya en la partida Ya, pero a lo mejor en 2022 Había cosas muy parecidas Y no lo podemos discernir Bueno, ya, pero... El clip que nos van a pasar Ya, pero que el clip no tiene por qué ser de Twitch Puede ser un vídeo Puede ser un vídeo Aunque vídeo tiene fecha Pues no lo podemos averiguar Pero si por lo que sea lo averiguamos Descalificado ¿Sabes? Imagínate que... Yo qué sé Que... Haz un clip en Haven Pues en 2024 no ha habido Haven Así que descalificado Claro ¿No? Sí Yo lo estoy viendo, ¿eh? No, lo estoy visualizando ahora mismo Vale Vamos a trabajar en serio No hay nadie militar, ¿no? Creo que no Seguir cubriendo como un pringado De hecho, ya estoy viendo lo que es el de esto de... El banner de Twitter El wallpaper Que salga el niño del Subaru, tío Los Tattoo Wars El niño del Subaru Subaru ¿No te acuerdas? El niño del Subaru, tío No Lo que pasa es que eso no va a querer Pugil No Un niño con síndrome de Down No No lo sentaste que vídeo ese No, de todas maneras Escúchame Un meme que hubo, tío Que se veía Un Subaru Corriendo Saltando Y no sé por qué había un niño con síndrome de Down al lado Y eso Fue súper viral esa mierda El tipo de los memes Subaru Pero de todas maneras Sin conocerlos de nada Porque no los conozco de nada Igual a Pugil no le hace gracia No creo No Ya te acuerdas Tú Participamos A ver, nos podemos sacar una foto tú y yo A ver, nos podemos sacar una foto tú y yo A ver, no es normal directamente Los Tattoo Wars No, pero eso no se puede hacer Lo hice de banner, ¿no? Sí, no, espera Una foto no está haciendo el tonto Porque no se va a poder, Jesús ¿Eso también es ofensivo? Eh, tío, no lo sé No creo que eso sea ofensivo, tío ¿Tú estabas cuando íbamos a hacer el torneo aquel Tío de la comunidad española Y empezó la guerra de Ucrania Y nos lo cancelaron? ¿O eso fue con explicación? No me acuerdo, la verdad No me acuerdo Como le iba a hacer entonces con el policía Es un evento que me ponga a hacer, tío Nos dan de todo, tío Ah, me acuerdo Pero luego se lo hicieron con otras personas, ¿no? Exacto Sí, sí, sí Que me dieron 200 skins de oso Y como lo hicieron con otras personas Pues dije, sí, pues las regalo A ti te di skin de oso Yo te tengo skin de oso, de eso Claro, yo te di Bueno, esa es que a dudar Entonces tú sí que participabas conmí Un torneo de Puyi Dijeron No, es que no está la cosa más... El duelo era 0 Ya, a ver Ah, un momento Que te comen la boca Las tetacuotas Tetacuotas Una buena cuota, tío La cuota tetiric ¿Qué dices, Dani? Eso está muy alto, ¿eh? No, el ratón No sé por qué me vuelve un control De gente española, tío ¿Qué? No La verdad es que me escuece todavía, ¿eh, tío? Las cherchais no ha hecho su función, ¿eh? Las cherchais lo que hace es que te escueza más A mí es que nunca me has escocido, tío Te escuece en el momento A mí no Yo nunca me he echado a terchais ¿No? No Eso porque no tiene la piel tan tersa como la mía Puede ser Puede ser Depende de la piel, ¿no? Hay gente que tiene piel más sensible que otra Supongo Sí, sí No, me ha sido hace tantos años Pero me ha afectado a cuchilla Que no lo sé Igual me ha afectado a cuchilla Desde que tengo 23 años 24 años 25 La sensación de que está Feiten está muy bien Supongo Lo hace bien O hay... ¿Sabes? Su navajita, su cremita Es que no me da seguridad eso de darle a alguien mi cuello, ¿sabes? Como me va a bajar la mano Sí, la verdad es que además Con todos los casos que hay de barberos cortando cuello Es normal Pues mucho, mucho En la historia hay mucho En Nueva York, ¿vale? Su initud Su initud Su initud Era barbero y aparte mataba gente Ya saben que el barbero siempre mata dos veces El barbero de Nueva York O el barbero del Javet Sí, sí El famoso El barbero, el carnicero Hola, Sebastián ¿Qué tal? Gente de YouTube El barbero de Venecia También otro Otro El de Sevilla El barbero de Sevilla También otro El de Coria El de Coria Es un montón de Coria El barbero de Sevilla Es una ópera Sí, sí La ha conozco Su initud Es de Johnny Depp Ese, ese ¿Sabes? Ese chungo Pues inglés, ¿vale? Si no era de Nueva York Oye, anda Vamos a partirnos la cara Gente, gente, gente Gente, gente Aquí Aquí ¿El colega? Aquí dentro Madre mía, YouTube La que le ha caído Que arranco aquí Lo están transportando por el Sting En el pincel, gente Sí, sí Me quedo sin con él Los Tatuaguars, tío Sí, sí Tatuaguars Voy a meter una mocha a ese Bueno, la mocha no le da la cara ¿Qué están arriba? Eh, delante del campo Y le aquí Coche Siento un coche Sí No los veo, tío Coche, vuelve Tome Nos paran, eh Nos paran, Jesús Vale ¿Me han parado? Sí Estoy tirando un kit Que me han dado ¿Qué es solo? Solo Curioso Curioso Otoma 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 ¿Ahora qué? ¿Dónde está? En un árbol tirado En amarillo Corre, corre, corre Me estoy curando No veo nada No veo nada No veo nada en amarillo No veo nada en amarillo No, era corre para que puzsearas, tío No, no, no Cuídate, cuídate, eso Cuídate, cuídate Cuídate Te voy a preparar La gente no pincha Mata full Que sí, ¿no? Que lo voy a preparar para puzsear la siguiente Que lo tire De hecho, vamos al medio, ¿no? Podemos matar al guili, tío Es que no vamos a matar Está demasiado A ver, vamos a tirar, pero no lo vamos a matar A menos que sea muy tato Me da coraje, tío, que me vean, tío Vámonos Hay gente allí, ¿eh? No sé si Altaïs y Freddy Krueger a Barbero, pero bueno, él se consideraría que era Barbero Barbero de los sueños Ah, que los tiros por aquí Están notados Sí, sí, las casas afuera están abiertas Nadie en esa casa tampoco De momento Pues por allí habrá sido A los tiros, más lejos No sé No sé si he escuchado a pasos, tío Pero te he escuchado a ti cambiar de lado, yo creo A lo mejor a mí me los debe de presentar en bikini con moños No, pero yo podría ponerme peluca, ¿sabes? Y un triquín Yo tengo peluca de colores Y yo el triquín lo compro No, el triquín no ¿Por qué no? Porque a ti no te banearán Pero, oh, una piscinita Si te pongo en una piscinita no te banean No, mira, me puedo poner el triquini Y me pongo unos culots debajo del triquini Entonces no pueden decirme nada No, no pueden No tienen que decir una piscinita Pues tú ve Que me tape los pezones y ya está Con mi pelo en el pecho No sé No lo dices, pero el pecho es bueno si fuera algo negativo No, no, no Las mujeres tienen hombres en el pecho O sea, hombres en el pecho Sí, muchos hombres También Pelas en el pecho No tiene un buen hombre en el pecho, tío Pelas en medio, ¿no? Entre las dos casas Sí Se ha cerrado Y seguimos bien Pero ya no estamos tan bien Aún así El agua está ahí Y hay posibilidad Y espero que se mejore Eso es inútil, tío Eso es verdad Con el pelo del pecho no se le ve la cecita Claro ¿Dónde? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No lo mata de milagro! Hubiera estado tela de guapo, tío Hubiera ganado los Tatto Awards, tío Puede ser Mejor tiro del año, tío Yo llevo... ¡Coche! Yo llevo el de... Saltando de aquel Milta, tío Yo creo que es mi mejor tiro De los últimos años ¿Se han marcado un Zeta de Unión? Aquí Lleva una Ahora sí lleva una Ahora sí que lleva una Viene otro, viene otro ¿Quieres ir o no? Sí Pero solamente habría uno Era un tío solo, creo Voy si quiere y lo remato, ¿no? ¿Vamos? 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 ¿Vamos a matar al colega ahí, eh? Ahí está ¡Os mueren, tío! Monkey de Luffy, tío Estamos compensados si hay Corre que nos quitan las casas, eh Tira balas Bueno, si no voy yo Voy para abajo, venga Tiro el apolocho Tienen compensador Tienen compensador ¿Qué ha pasado, tío? Joder, tío Joder Encima de la peli que te tiraste La pie Por 8 había también, ¿no? Sí, creo que la tenía ese Si no el otro La pie Joder, va a última C, tío Es una buena mocha esa, eh ¿Eh? Es una buena mocha Sí Lo he matado con el recoil, tío Sí, sí, le había dado Sí, sí, le había dado Puede que haya alguien, ¿eh? Espérate que se cierre que está cerrando ya Yo creo que vamos a tener suerte, ¿no? Aquí en la muerte, sí La poter, la altura de la poter es igual No, prefiero irme en la parte de atrás Pues venga, la estampada Otro ahí, otro ahí La siguiente casa Tira zona No tengo Se la ha colado, ¿eh? ¿No es encima nuestra, tío? No Hola, hay ni granada de zona, tío Se ha pasado Se está quemando, se está quemando ¡No! Madre mía Aquí ¿Dónde? Amarillo Va Se ha aventado Buena Joder, tío, sartén, tío Se metió por ahí y ha salido ¿Por dónde ha salido? Por el otro lado Sí, dame Oh, por ahí En diagonal Yo he visto la zona allí lejos, tío Y yo esperando ahí como un gilipoll Sí, yo también estaba esperándola Creo que ellos lo han celebrado, ¿eh? Sí Un compensado de arre aquí Tengo Trabajo de gente Seguramente Y eso va a carranco Ya, tío, sigo desde hace años Él ya no hace así Puedes exclamación carranco Y te vas a llevar una sorpresa Va a guarme el giga 8 en 25 Debra Marcado Clamación carranco Gente, en NBW Quito marca Pon Me llega a visar Ya no me voy a caer Ya Ha sido un tiro preventivo No he pensado a darle Aquí un tío Le doy, ¿eh? Tres No veo Dos Uno ¡Ay! ¡Ay! Buah, se ha comido los tres, tío ¿Estamos mal? ¿Cómo sabe esa gente que se cierra ahí, tío? No lo sé Hay cosas montañas, yo Vamos Bye, güey Bueno, en verdad Aquí delante No Vamos a ver Vamos a mirar No, es que no van a tener los otros, tío Nada más arriba Hay que hacerse Moría, hostia, ¿eh? Hay dos Cocha a la derecha Cocha a la derecha Vamos a ir a la izquierda, gente ¿Parada? ¡En el árbol, en el árbol! Se ha tirado, tío No sé si ha sido él, ¿eh? No sé si ha sido él, tío Vaya mocha lo ha metido, tío Buena mocha Estamos muy mal aquí, ¿eh? Hay que irse de aquí Rápido ¿Subimos? Sí Me curio y subo Oh, le estoy boseando Aquí un coche bien aparcado Están en la casetilla, seguro No tienes casco Buenísima, tío ¿Me viene? ¿Me viene? Estoy aquí, estoy aquí Vale, buena Cojo casco Igual no tiene Tiene, tiene No ha sacado Esos tienen que venir los de abajo Las casetas de madera igual, ¿eh? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Miren, vienen, vienen! ¡Atrás! Estoy muerto Joder, con mala suerte Los dos tienes por ahí Mira a ver si tienen par de piezas entre, que no creo ¿Tiene que estar rodeando seguro, tío? Estáis, gracias Salve ¡Más Buena Te arrojarás ¿Lo ves? No me da, no me da ¿Tienes humo? Fíjate, Carlos Ahí está, al fin, tío, al fin, alguien le dispara, tío Nosotros siempre nos confían en ese ámbito ocho mil personas, tío A ellos nunca nadie No tengo nada No llego Llega, llega, llega Me pilla Zona Me pillan No te pillan, ten fe Solo quedan esas dos, Juan Me va a dar un puto infarto ahora mismo, tío La puedes sacar No, tío Y dentro, ¿no? Ve ahora Ve ahora, ve ahora, no, no, ve ahora Ve ahora, da la vuelta por la izquierda No, 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 a ese no lo des, a ese no lo des A ese no lo des, a ese no lo des Jesús, no lo des, confía ¿Seguro? Seguro, son dos para uno Si ese te da un kill Tienes que ir por detrás Vale, ya está Humo Y tienes coche Tienes que bajar ellos Seguro que están fuera ellos Yo pillaba el humo Tengo uno Y tengo pistola con tres más Vale ¿Y a dónde voy? ¿Esa roca? No Tienes coche, no lo sé ¿Esa casetilla? No Y yo cogió el coche y me piraba ¿A dónde? A cualquier lado, Jesús Lo suyo es el del nivel Lo suyo es el del nivel, tío Yo creo que ya me han visto No, todavía no Pero si me metes a un monchón, no triunfas Opa, no verme Acuérdate 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 Y lárgate Antes que te explote en el coche eso Bueno Y yo me he largado con el coche Tira Bueno, tira, tira el flash Tira otra ¿Se puede? No 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 Claro que sí, caña Bye bye, you got back Bang bang, bang 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 Hay otro pollito Ya, you are now Windows necesitas estar naturalización para que siga recibiendo correcciones de seguridad Mm-hmm Hijo de puta ¡Bye!